En las últimas horas ha trascendido de diversas fuentes a través de redes sociales, la desafortunada noticia sobre el deceso de uno de los raperos más importantes dentro de la industria, y hablamos del FTSM, quien dentro del género regional mexicano tendría mucha influencia, pues en los últimos meses había hecho colaboraciones con varios artistas del medio, entre los que destacan Luis R. Corríquez, con quien haría el éxito Aguándome en Alcohol, y que hasta el momento acumula varios millones de visualizaciones. La información que se tiene hasta el momento del sonorense ha sido que este mismo fue privado de la vida en un a** en Guadalajara, esta noche después de que varios sujetos entraran a su domicilio, por lo que tras resistirse a los hechos lamentablemente el intérprete perdería la vida, y parcialmente esta es toda la información que se tiene hasta el momento, y que se ha venido difundiendo hace unos instantes, una noticia que ha sido tomada por sorpresa para muchos de sus fanáticos, pues este mismo hace tan solo unas cuantas horas estaría activo en sus redes sociales, como continuamente lo hacía, así que su público en procesa este difícil pérdida, y que como dijimos antes ha tomado a todos por sorpresa. Juan Carlos Sauceda nació el 22 de abril de 1992, más conocido artísticamente como Lefty SM, y fue un rapero y compositor sonorense, cuyos temas mezclaban ritmos propios del urbano con el regional mexicano. Lefty comenzó su carrera en 2010, aunque sus primeros sencillos salieron a la luz en 2017, momento en el que se destacó por sus numerosas colaboraciones. Su álbum debut Avión de Papel llegó en 2019, un año después salió Necesidad, su álbum en colaboración con Santa Fe Clan. Desde entonces su carrera no había parado, y había ido a la alza, pero sobre todo se había ganado mucho reconocimiento dentro del género regional mexicano, por las colaboraciones que había logrado hacer con importantes intérpretes, y aunque ya mencionamos a Luis R. Conricas, también en su momento asimismo la haría con El Comander, fusionando ambos estilos y dando como resultado una gran obra y un deleite para los fanáticos. Sin más por decir en verdad que lamentamos esta gran pérdida del cantante, y mandamos las condolencias a sus familiares, quienes pasan por este doloroso momento, y es que justamente cuando el cantante estaba en el punto más alto de su carrera, y crecía como la espuma, todos sus sueños y metas desgraciadamente fueron truncadas, por actos que a diario se ven dentro del país. Cuéntame en los comentarios que tema era tu preferido del cantante, y si tuviste la fortuna de conocer su música y colaboraciones, y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias, saludos. Gracias. 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 Gracias.